A un pezbojo te salen a quien quieras. Hay de pequeñitas que te gustan a ti. A mi no me gusta pequeñitas. A mi no me gusta las pequeñitas. A mi no me gusta las guardas. Así no cabe, que las tiene que poner encima las puchas. Así. A mi no me gusta pequeñitas. Me prefiero... Que veneno hoy se coja uno. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.